Y el director de CONFACA invita a los afiliados a esta caja de compensación familiar y a los damnificados por la ola invernal para que se postulen a los apartamentos que se entregarán en la urbanización La Gloria. Diferentes servicios ofrece la caja de compensación familiar en el municipio de Florencia, según lo dio a conocer el director de esta entidad, quien invita a la comunidad a obtener cada uno de los beneficios en educación, salud y subsidios vacacionales, entre otros. Estamos en un periodo en que estamos conociendo la caja, aunque yo parte de ella ya había estado porque había sido asesor y entonces pues no ha sido muy difícil esta tarea. Igualmente pues estamos conociendo en qué situación se encuentra cada uno de los servicios que presta CONFACA. A todos los caqueteños les estamos diciendo la caja es para todos y arrímense en las instalaciones, pueden ir a cualquiera de las dos edificaciones, si bien acá en la 11 o si bien acá en la Circunvalar. Viene adelantando la tercera convocatoria para posibles aspirantes a una vivienda en el proyecto de la urbanización La Gloria Cuarta Etapa, en el componente de víctimas de ola invernal o desastres naturales ocurridos en Florencia entre los años 2015 y 2016. Son 510 cupos. A la fecha se han atendido cerca de 180 de los posibles beneficiarios en el edificio del Centro Múltiple, quienes se postulan a través de formularios y seguidamente el propio ministerio hará un filtro para verificar de quienes aparecen en los listados no hayan recibido un subsidio ni sean propietarios de una vivienda. Estos procesos vienen por unos ciudadanos que muestran que tienen este tipo de calidad, se hace todo un tipo de text, se revisa que efectivamente sean unos ciudadanos que tengan una situación de esta, de desplazamiento, de situación de violencia. Entonces, con ello y claro debe quedar, aquel que le aparezca un bien en instrumentos públicos no puede tener este tipo de beneficios de vivienda nueva o de mejoramiento de vivienda si lo podrá tener. Los listados de quienes pueden acceder a una vivienda cumpliendo los requisitos se encuentran publicados en la parte externa del Edificio Múltiple de Servicios con FACA, cuya población fue validada por el anterior DPS, la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Vivienda del Municipio de Florencia, quienes también trabajan en este macro proyecto.